En la ciudad de Cali podemos evidenciar comúnmente huecos en la malla vial. En esta ocasión estamos en la comuna 17 exactamente en el barrio Limonar entre la calle 14 con 56. Varios vecinos del sector se quejan dariamente de la problemática que se está presentando por el paso vehicular. Estas son algunas de las opiniones que a menudo se escuchan entre los vecinos que habitan en esta zona. Hace siete años yo vivo acá y nunca he visto que le den algún tipo de mantenimiento a las carreteras. Nosotros hemos enviado solicitudes a la alcaldía para solicitar el arreglo de las vías, pero ellos dicen que están haciendo los trámites porque necesitan unos permisos y cierta cantidad de dinero para solucionar el inconveniente de la vía. Extrañado por el estado de la vía, me ha tocado que hay accidentes aquí por la condición de la parte vehicular. No es algo apto para que transiten los vehículos. Para concluir, hacemos un llamado a la Secretaría de Infraestructura de Cali para darle solución a esta problemática social. Informo para ustedes Valeria Echeverri, Natalia Escobar, Vanessa Moreno y quien les habla Daniela Ortiz para Utópicos Visual.